El juego... Call of Duty 2 Call of Duty 2 Call of Duty 2 Go, este libro me molesta aquí. Vale. Manos a la obra, señor Freeman. Manos a la obra. No quiero decir que se haya dormido en los laureles, en el trabajo. Nadie se merece más un alto en el camino. Todos los esfuerzos realizados habrían sido en vano hasta que... Bueno, digamos que otra vez ha llegado su hora. El hombre adecuado en el sitio equivocado puede cambiar el rumbo del mundo. Despierte, señor Freeman. Despierte y mire a su alrededor. Tía, ¿qué le pasa a este? Hombre, el cambio de gráficos es notable, ¿eh? No te he visto subir. Ni bajar tampoco. Tengo que matar toda la vida, ¿no? Antonov. Tío, ya habrá ido maleta. ¿Vas a morir? Bienvenidos, bienvenidos a Ciudad 17. Habéis elegido o os han elegido para desplazarse a uno de nuestros mejores... O sea, me han transportado a otro universo paralelo. Apreciaba tanto, Ciudad 17, que decidí establecer aquí mi administración en la Ciudadela Amable. Primera vez, alárrate. ¿Esto es lo que me quedas? Me arruyezo llamar a Ciudad 17 mi hogar. ¡Ey! Así que, ya hayáis venido para quedaros o vayáis de paso a los lugares desconocidos... ¡Bienvenidos a Ciudad 18, un lugar seguro! ¿Solo ibais vosotros en ese tren? Sí. ¿Qué pasa en el ojo? Joder. Solo queda light. Nunca he entendido lo de... No, no, no se puede beber fuera de... No puedes llevar botellas de alcohol. Pero si ya es tapadas con papel de periódico, te puedes meter la botella entera directamente, ¿sabes? Por la tráquea. Es como, ah, claro. Como cuando ya usaba botella empapelada no saben que salen con los niños. Así que, ya hayáis venido para quedaros o vayáis de paso a los lugares desconocidos... Bien, bro. A Ciudad 17, un lugar seguro. Ah, no. ¿Sí o no? El doctor Brin otra vez. No esperaba verle más después de lo deje de A14. No esperaba verle más. Ah, no, no, no. No es tu gemelo, ¿no? ¿Qué pasó, bro? ¿Qué? Puto imbécil. ¿Qué? ¿Qué? Puto sin normal. Venga. Como tengo una pistola, voy a reventar el cráneo en el primero. ¿Qué pasa? ¿Estos tienen el mismo comportamiento? Quieto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Venga, amigo. Vector, quiete. ¿Un lugar sí? Vigilancia en forma recuento erróneo. Debe tratarse de un error. Tengo una tarjeta de traslado normal como todo el mundo. ¿Qué pasa? Posible 10, el no 0, 3, alerta, ni la BID. ¿Ponen su casco? ¿Hay aquí en la solapa? Oye, eh, bro. ¿Me limpias primero la sala o qué? Venga. Siéntate que te hago las preguntas. ¿Atrás? Sí. Necesitaré un poco de intimidad para esto. Ahora. Sobre esa cerveza que te debía. Soy yo, Gordon. Barney, de Black Mesa. Eh, siento haberte asustado. Tenía que disimular por las cámaras. Estoy trabajando en secreto con protección civil. No puedo tardar mucho, sospecharán. Voy retrasado dando palizas a los ciudadanos. Sí, Barney. ¿Qué sucede? Estoy en mitad de una prueba decisiva. Perdona, pero... Mira quién está aquí. ¡Madre de Dios! ¡Gordon Freeman! Pensaba que me avisarían. Sí. Y yo también. Estaba a punto de coger el rápido a Nova Prospect. Bueno, Barney, ¿qué hacemos? Lo estoy pensando, ¿vale? Alex está por aquí en algún lugar. Seguro que sabe cómo traerle. Bueno, mientras no se acerque a los controles, todo irá bien. Mira, tengo que cortar. Ya nos arriesgamos bastante. Muy bien. ¿Gordon? Y si vuelve de abajo, que salga de los botones, parece una personita... Vas a tener que ir tú solo al laboratorio del Dr. Kleiner. ¡Jo, tío! Justo lo que me temía. Mira, entra aquí, gordon, antes de que me descubran. Apila algunas cosas y salta por la ventana. Sigue hasta que estés en la explanada. Nos vemos luego. Hombre, el sistema de mover cosas va mucho mejor. ¡Adiós, hijos de puta! gh! ¡Eso es! Creo que tendré que ir por ahí Normal, estoy pegado a un tiro por la espalda ¿Cómo? ¿No se pueden reproducir? Está quedando calco En primer lugar, tengamos en cuenta que, por primera vez en la historia de la especie, la inmortalidad está a nuestro alcance Este simple hecho tiene una importante repercusión Necesitamos replantearnos radicalmente nuestras necesidades género Antes de planificar y reflexionar algo que se opone a aquello para lo que estamos neuralmente programados El instinto fue nuestra madre al principio de la especie El instinto nos mimó y protegió durante los años difíciles Cuando no teníamos húmedes, cocinábamos al fuego de una preta y una juguera Nos asustaban las húmedes que disparaban por las paredes de la caverna Pero el instinto tiene una hermana gemela inseparable, la superstición El instinto se une inextricablemente a los impulsos El instinto es consciente de su irrelevante Y al igual que una bestia acorralada, no se rendirá sin una lucha sangrienta El instinto desea herir de muerte a nuestra especie El instinto crea opresores y nos ordena sublevarnos contra ellos Comer Debemos agradecer a nuestros benefactores la tregua de esta fuerza irresistible Le han dado a un interruptor y han exorbitado tu esposo El instinto es el instinto de la que pudiéramos conseguido jamás en la cabeza de este caso El instinto es el instinto de la que nos han dado El bloque se mantiene unido ¡Coño! Si que tiene arañas grandes ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! No te preocupes. Hay las ratillas aquí. ¿Qué pasa? Uee. O sea que no barren o que? O sea que la acción esta fuera eh? Es de los nuestros. Te dije que vendrían a por nosotros después Coño Coño Antes de intentar contestar a todas las preguntas no expresadas En primer lugar tengamos en cuenta que por primera vez en la historia del espíritu En primer lugar 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 en la historia del espíritu Coño Yo soy tranquilo, tranquilo ya corro ¿Esto que con la maestra Schindler o que? ¿Como saben que estaba yo ahí metido? Coño 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 Oye la puta camarita se la podría Coño Pero me cago en dios Hija de puta Hija de puta no ha abierto la puerta Me ha pegado la paliza La doctora No me ha abierto la puta puerta Pero cuando lo hace Mejor quitarse de enmedio El doctor Klenger dijo que vendría por aquí Me parece que se le pasó que usted no tiene un mapa Soy Alex Vance Mi padre trabajó con usted en Black Mesa Pero seguro que no me recuerda No Deja tocarte la oreja No No Mejor que mi padre no hable de Bryn Por aquí Camina bien anda Que curioso que se presente justo hoy Hemos ayudado a la gente a escalarme ¿Y las escaleras? ¿Las escaleras para que sirve? Para nada Es peligroso ir al laboratorio de mi padre por los canales Hostia se sigue de Coca-Cola normal Estamos a punto de contar con algo mejor ¿Qué tal un trago? Una Fanta por favor No No Gracias ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¿A dónde ha ido? ¡La Mar! ¡Sal de ahí! ¡Oh, oh! ¿Va todo bien otro planer? ¡Ah, hola Alex! Bueno, casi bien La Mar se ha escapado de la jaula otra vez Si no le conociera diría que Barney puso las trampas y... ¡Mi madre! ¡Gordon Freeman! ¿Eres tú, verdad? Lo encontré deambulando por ahí Le gusta meterse en líos, ¿no? Le debemos mucho al Dr. Freeman O sea, está sacando datos y los estás eliminando ¿Eres tonto? Mira Estoy ahí El mérito del descubrimiento no es mío Casi parece Alex el Cap Dame una pipa Me ha dado un puto mapa, desgraciado No ¿En serio esta vez? Porque... Todavía tengo pesadillas con ese gato Venga, no hay razón para estar nerviosos ¿Qué gato? Hemos progresado mucho desde entonces Grandes progresos ¿Qué gato? Ya que no va a salir, mejor que deje el atuendo de paisanos ¿Qué? ¡Dios! Es verdad Casi lo olvido Barney te cedo el honor Tengo que volver al trabajo Pero vale O sea, que le has quitado los dientes y más lo has castrado Falta ¡No! ¡No tan arriba! ¡No! ¡No! ¡Cuidado de la mar! ¡Son muy frágiles! ¡Oh no! Tardaré otra semana en sacarla de allí Sí Más si tenemos suerte Barney ¿No te gustan los animales? Bueno Gordón El traje de protección te sigue quedando como un guante Al menos los guantes sí Sabes si este más malo El traje de protección Mark 5 se ha rediseñado para un mejor uso y comodidad Vaya por Dios Vamos, no hay tiempo para esto Al menos reabastece el traje Gordón Buena idea Hay un cargador en el muro He modificado el traje para que absorba la energía de las tomas de corriente de la alianza Abundan en las zonas que vigilan Entretanto empecemos la función ¿Qué coño? Muy secreto no era, no sé si ha faltado esto, eh ¿Qué coño? ¿Te importa colocarte junto al panel de allí y esperar a mis indicaciones? ¿Y sabes que estás ahí? Sí, sí, Eli, esto va un poco lento ¿A que no sabes quién apareció en el laboratorio esta mañana? ¿Qué coño no está? No es quien pienso, ¿verdad? Así es, nuestra intención es enviarle directamente junto con tu adorable hija ¿Estás listo, papá? Todo listo por aquí Pues adelante A ver, el flujo de campo sin masa debe limitarse He creado la variedad en la base CYLG La conexa incluido el espacio de Hilbert Las condiciones no podían ser... El espacio de Hilbert Eso dijiste la última vez Hey, sí, sobre ese gato Iniciando en tres, dos, uno ¡Vaya puñetas! ¿Y ahora qué? Excelente ¿Qué acciones Gordón con el interruptor? Gordón Sigue recto Muy bien Secuencia final Iniciando Ahora No puedo mirar Ah... Vale Y murió A ver La recorcionarán en otro sitio Pero no sé ahora mismo Bueno Bueno, ¿ha funcionado? Míralo tú mismo ¡Eh, doctor! Gracias a Dios ¡Qué alivio más grande! ¡Buen trabajo, Isaac! El mérito o no es... El mérito o no es... Mami Te toca Hey, gracias Gordon En cuanto estés en posición Emiliaremos con Ellie Que ya va siendo hora Ahí salía el cabrón es Me cago en su puta madre Eh, hay un bicho Bicho No te preocupes Gordon Ahí está, ah, le perdemos de nuevo Estoy seguro de que era Hola Hostia No puedo pasar Entonces, ¿dónde está? Detrás de ti Apágalo, apágalo Tienes que salir de aquí Corre Abajo, que no te vean Iré a buscarte Si me está viendo esta mierda ¿Qué? La Ciudadela está en alerta máxima Nunca la he visto tan iluminada Sal de Ciudad 17 Tan rápido como puedas Gordon Por los viejos canales Llegarás al laboratorio de Ellie Es un camino peligroso Pero hay toda una red de refugiados Y te ayudarán si pueden Iría contigo Pero debo cuidar al Dr. Kleiner Iría contigo Pero no me da la gana morir Y ahora que me acuerdo Creo que olvidaste esto En Black Mesa Suerte ahí fuera, colega La necesitarás A matar a gente ¡Suscríbete! 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 ¿Y esta música, tío? Esto resuelve una ¡Fija puta! ¡Uy, la venganza! Venga Que vengan Venganza No, no. Coño, le dan los huevos y el pavos sigue caminando. Me caí. Ah, pensaba que... No, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¿Aquí no fueron venidos antes? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ...de protección de tierra. La renuncia a un sitio está ahora vigente. La persecución capital es inscripcionada. Venga, hombre. Venga, se tira a mí ahora toda esa mierda. ¿Qué si no es rápido aquí? Madre mía. 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 ¡Suscríbete! 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 Por aquí he venido. A ver, creo que ya sé que tengo que hacer. Me he perdido las piernas. Sistemas médicos automáticos activados. Administrado por encima. Vale, es que lo que aquí no es. Tengo que caer los grises de ahí, creo. Tengo que caer aquí. 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 Ok. Ah. Ok. Yerda. Joder, con el salto este de mierda. 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 Ah, corre así que me gasta energía. Pero aquí no era. Vale. 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 Pero aquí arriba no he encontrado nada. Vale. 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 A ver, siempre han venido en pares Así que me espero uno más por aquí ¿O no? ¿Qué hijos de puta ahí? ¿Qué hijos de puta ahí? ¿Y esto cómo pone gasolina? Casi la mato Gracias Estás trolleando Cómo mola el F-Zero nuevo 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 Voy a matar al del maletín Que no me gustó en el primero No me va a gustar ahora Oye Qué hijo de puta Ahí abajo Cómo mola el F-Zero nuevo Tengo que coger esto de aquí Vale, entonces ahora cuando pasemos Vale, pues con la moto Iremos para arriba O no No falta más No falta más Ahora sí Tengo que coger esto de aquí 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 Joder, que mareo 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 Joder Joder, que mareo Joder, que mareo Joder, que mareo Joder Joder, que mareo Joder, que mareo Joder Joder, que mareo 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 Joder Joder Joder, que mareo Joder, que mareo Joder 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No sé, hay algunas escenas así, yo sabía que daba motion sick, ahora lo verás, no sé, yo me está, dentro me he contado con muy mal el estómago y digo uff que es, la pizza no creo que sea, y es cada vez que me subo a la moto. Voy a comer! Voy a comer. Te voy a volver con la moto ya lo verás No, ya, ya, me está pegando un viaje Luego le han metido el correr La linterna ya estaba, ¿sabes? Pero correr la linterna y el oxígeno Usa la misma barra, ¿sabes? Esto es cuando mueves la cámara, ¿sabes? ¿Cómo va la cámara la vez que muevo la moto? Foto Ya, pero cuando empiezo a girar así, ¿sabes? Cuando voy girando y estoy girando y tal Hay mucho mareo Subir así voy bastante bien, pero... Antes me estaba moviendo todo el rato con la cámara Girando Y ha sido el cabo del rato, rato, rato Que me he dado cuenta y he dicho, hostia Que voy a ser el que sea yo, que soy muy sensible, ¿sabes? Saber No, 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 no No, 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 no... Por dios, que se han enterado el gorosti a nivel de moto Por dios, que se han enterado el gorosti a nivel de moto Sí, creo que no es el único Pero ese sí es el de los DLCs cuando vuelvas a abrir Pues ni idea Y un... Creo que estamos súper revueltos ahora mismo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No me gusta esta motillo, eh ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a entrar y voy a hacerlo, ¿sabes? Tampoco debe quedarme mucho en el nivel Ay, venga, abridme Voy a echar la pota Voy a hacerle a estos bichos Pasa y te enseño a lo que te enfrentas ¿De qué es hablar? ¿Qué dentro, coño? Ven, mira esto Esto es el dique, está justo después La guarida de Ellie está aquí A un tiro de piedra de la pista en la planta hidrológica ¿Y ir allí? ¿Con ese monstruo pegado al culo? Es imposible Buenas noticias El Vortigao no ha utilizado sus poderes con la lancha Así que tendrás algo más de potencia ahora Creo que está a punto de terminar ¿Convivencia? Me hace rara El tío, el doctor al principio tenía como uno de esos bichos que se pegan en la cabeza Y le ha quitado los dientes y lo ha gastrado ¿Qué hace? Es que más tengo eructos de potar Te hace mejoras para que corra más No, me doy el arma Me hace mejoras para que me maree más Me cago en vuestra puta madre Me hace mejoras para que corra más Me hace mejoras para que corra más Me hace mejoras para que corra más Vaya a buscar esta Lo que no sé es como llegar a otro lado Como abrir la puerta Encima esto lo puedo subir Que puede subir pero que no sepa nada Ah vale ya veo Ya veo que tengo que hacer Hombre Saca sin rodilla mínimo A veces que lo marea me cago en dios Se ríe Cuanta gente habrá potado en este mapa Es que te queda un montón de vueltas Hace que dar media vuelta a un lado Ya Ya Tengo hambre La boca que puto Tengo aquí el... Ahora mismo eh Ya No Gracias por ver el video. Oof... Voy a entrar por aquí dentro. Voy a entrar por aquí. 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 Seguido de nuevo. Seguido de nuevo. Seguido de nuevo. Seguido de nuevo. Y ve la recepción. Qué mal me he sentado. Os lo juro. Espero que tenéis un buen día o una buena noche. Y nos vemos el siguiente directo. Silla.